¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy María y en este vídeo os traigo un nuevo Tea Time. Como habréis podido leer aquí abajo en el título, en este vídeo os voy a hablar de cómo compagino yo mis estudios de la universidad con YouTube. Sé que este tema no tiene mucho que ver con el anime, pero como varias veces ha salido en mis directos y os lo explico y tal, os comenté si queríais que hiciera un vídeo específico y todos me dijisteis que sí, así que aquí lo traigo. Antes de nada, yo en total subo entre 4 y 3 vídeos. Si una semana subo lunes, miércoles, viernes y domingo son 4 vídeos. Y si no coincide, martes, jueves y sábado. Es decir, hay semanas que son 3 vídeos y hay semanas que son 4. La clave para poder llevar un canal, un hobby o lo que quieras junto con tus estudios sin tener que abandonarlo es simplemente organizarse. Pero organizarse bien y con cabeza. El año pasado iba primero de carrera de diseño y iba a clase por las mañanas. Entonces cuando volvía de clase, directamente grababa y después comía. Es decir, llegaba a las 3 a casa, grababa un vídeo, lo montaba, lo exportaba y comía. Y como el año pasado tenía un internet de mierda, porque era una mierda y tardaba igual mil minutos en subirme un vídeo de 5 minutos, pues lo dejaba toda la noche subiendo y ya a la mañana siguiente teníais el vídeo. Por eso lo subía a horas tan extrañas, porque tenía ese internet asqueroso y no podía hacer nada más. Este año me esforcé muchísimo para tener un buen internet y que no me diera esos problemas. Entonces ya os voy a explicar cómo me organizo mi día a día este año. Este año estoy en segundo de carrera y en mi caso, en diseño, se da por las tardes. Por eso mismo el truco que este año he utilizado ha sido crearme planners. Los planes de semana, que los tenéis en mi blog si los queréis descargar, son de una cuenta de Tumblr. Y en esos planes semanales me organizo qué exámenes tengo, qué trabajos que entregar tengo y qué vídeos quiero subir. Entonces lo que hacía era, tengo X trabajos, entonces qué días puedo grabar, qué días puedo editar y qué días tengo que subirlo. Como tengo las giles por la tarde, me pongo todos los días el despertador a las 9 de la mañana. Sí, aunque duela, me despierto todos los días a las 9 de la mañana y empiezo estudiando, trabajando o haciendo trabajos o lo que sea, lo que necesite. Después sobre las 11, 12 me pongo a grabar porque es cuando me entra luz por esta ventana que tengo aquí, que es la única que tengo en mi cuarto. Y grabo pues uno, dos o tres vídeos, lo que me dé tiempo y lo que haya preparado en guiones. Lo que hago es grabarlos, montarlos y dejarlos exportar, no sé qué es lo que más tarda. Y entonces cuando vuelvo de clase lo que suelo hacer es terminar las miniaturas, subirlo a YouTube y de mientras pues suelo contestar comentarios y demás. Eso suele ser un día normal en mi vida, que no tengo trabajos y no tengo exámenes. Ahora, como estoy en época de exámenes, bueno no sé cuándo voy a subir este vídeo, pero actualmente cuando estoy grabando este vídeo estoy en época de exámenes. Entonces lo que hago es grabar 3, 4 vídeos en un mismo día y ayer por ejemplo preparé las miniaturas, los carteles blancos y todo lo que utilizaré en estos vídeos para montarlos. Y entonces en cuando termine este vídeo me voy a poner a editar como una loca y tener todos los vídeos preparados, subirlos a YouTube y así ya tengo los vídeos preparados para ir subiéndolos los días que correspondan. Porque si no, no tengo tiempo para grabar. Porque lo normal es que cuando yo no tengo época de exámenes, grabo, edito, monto y subo el vídeo en el mismo día. Porque no tengo que tener tantísimos vídeos listos. Además lo bueno de tener varios vídeos preparados es que por ejemplo hoy tengo un solazo increíble y me entra mucha luz. Sí, esto es mucha luz, hay veces que hay más, pero hoy me entra bastante luz. Y no tengo que estar ahí y si no tengo luz para grabar y tener que andar con el foco que queda horrible, pues no. Y es eso, la clave de todo es la organización. Y sí, parece que vivo súper estresada y que no me da tiempo a nada, pero en realidad YouTube es el hobby al que actualmente le dedico más tiempo. Luego si me apunto a algún deporte o lo que sea también le hago hueco. Y es eso, como quiero poder llevar mis estudios y YouTube, pues me esfuerzo muchísimo en tener los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy sábado a la tarde voy a dedicárselo todo a estudiar, pero en la mañana se la estoy dedicando a grabar, editar y preparar vídeos. Y no me genera ningún esfuerzo ni ningún suplicio porque es que me encanta. Me encanta mi trabajo, trabajo, me encanta mi hobby básicamente, me encanta poder crear contenido que me gusta, editarlo y que quede bonito. Y no sé, estoy bastante, bastante contenta. Sí que hay veces que me bloqueo y tengo que decir es que tengo que subir vídeos, necesito subir vídeos, no tengo contenido, no tengo vídeos grabados. Pero como he llevado un ritmo bastante marcado de 4 o 3 vídeos, no como antes que iba uno diario que no me daba la vida. Lo que suelo hacer es mirar qué vídeos he grabado, pues si he subido un anime versus manga, una reseña. ¿Cuáles he subido? Para saber qué vídeos tengo que subir para que no sea todo reseñas o todo anime reviews. Para que no haya como todo el rato el mismo contenido y que no os canséis. Los 3 vídeos que he grabado hoy son totalmente diferentes y me gusta mucho poder llevar ese estilo, no que sean todo tops, no que sean todo reviews o todo reseñas. Sí que me peleo bastante con el estilo de miniaturas porque nunca estoy conforme, necesito hacer un estilo de miniaturas guay y no durante mucho tiempo. Por ejemplo, como ahora he cambiado del estilo naranja al estilo con el círculo aquí abajo. Y me encanta, me encanta poder ver el esfuerzo reflejado en vosotros, en vuestra actitud y en vuestra interacción en los comentarios. Y claro, obviamente en el vídeo del LGTB o de Yuri On Ice hay un exceso de dislikes porque obviamente es mi opinión demasiado directa. En plan, pa, para ti. Y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero hay muchísimos vídeos que han tenido una acogida increíble y que estoy súper feliz. Esto es muy guay. Me encanta poder crear contenido y ver que vosotros respondéis al mismo y de verdad eso me hace extremadamente feliz. Así que minasan, podéis dejarme aquí abajo nuevos temas si queréis que os cuente, que hable acerca de ello y que os diga, pues soy una estresada de la vida, estoy hasta aquí de curro, pero hago todo lo que sea para poder llevar a cabo y poder conseguir lo que quiero. Y espero que vayan saliéndome nuevos proyectos porque seguramente después de este vídeo o antes de este vídeo os habré contado un bombazo que yo estoy muy feliz. Aunque sea una cosa muy pequeñita para algunos, para mí ha sido increíble y estoy muy feliz, de verdad, muy muy feliz. Así que minasan, creo que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo como todos los tea times. Si te ha gustado, regaladme un likecito y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho y nos vemos muy muy platico en un nuevo vídeo. ¡Me!